¡Sí, sí, sí, sí! Llegó la hora del cambio, esta vez, con el movimiento independiente, ¡Undinos por Guacatás! ¡El infuncio lleno de los gratis! ¡Vamos con Chito esta vez! ¡Guacatás, centro poblado! ¡Es momento de cambiar! ¡Guacatás, centro poblado! ¡Es momento de cambiar! ¡Ponchito, en la alcaldía! ¡Guacatás va a progresar! ¡Ponchito, en la alcaldía! ¡Guacatás va a progresar! Este 6 de noviembre, el arado hay que marcar, este 6 de noviembre, el arado hay que marcar, por el bien de nuestro pueblo, ¡Ponchito nos va a apoyar! Por el bien de nuestro pueblo, ¡Ponchito nos va a apoyar! Este 6 de noviembre, con mano firme y segura, marcamos el aradito. Símbolo de trabajo, de gestión y capacidad, ¡Vamos Fonchito! ¡Haz de un buen esta vez! Lo primero es la salud, y también el medio ambiente, lo primero es la salud, y también el medio ambiente, y nuestra ganadería, por el bien de nuestra gente, y nuestra ganadería, por el bien de nuestra gente. Amigos guacatacinos, con mano firme a marcar, ¡Fonchito, en la alcaldía! ¡Guacatás va a triunfar! Con sus rondas campesinas, de la mano a trabajar, la unión hace la fuerza, para poder gobernar. ¡Esta vez, que te honraremos, en el sector medio ambiente, sector infraestructura, transportes y comunicaciones, sector salud pública, sector turismo, ¡Vamos Fonchito! Amigos guacatacinos, con mano firme a marcar, ¡Fonchito, en la alcaldía! ¡Guacatás va a triunfar! ¡Con sus rondas campesinas, de la mano a trabajar! ¡La unión hace la fuerza, para poder gobernar! ¡No podría faltar, educación, departe y cultura, y el sector agropecuario! ¡Y estos son, nuestra plancha de regidores! ¡Feromita y Cañanos! ¡Casarío Espadilla! ¡Tometida, Calderón, Chubiruna! ¡Casarío, Chibospalda! ¡Cuántos días, tío Brotés! ¡Casarío, Barrojo! ¡Vanilla, Rodríguez, López! ¡Casarío, Lurio! ¡Vivian, Chubiruna, Mendoza! ¡Casarío, Carbaquero! ¡Esta 6 de noviembre! ¡Todos marcamos el aradito! ¡Y ¡Vamos Fonchito!